Le ha arrebatado millones de dólares al narcotráfico y por ello la mafia le ha puesto precio a su hocico. Sombra, la perra estrella antidrogas de la policía colombiana, protagoniza el inusual caso de un animal forzado al destierro por los narcos. Sombra, una pastora alemán de seis años, se convirtió en la pesadilla del poderoso Clan del Golfo, la mayor organización narcotraficante de Colombia. Tras descubrir toneladas de cocaína en varios cargamentos, los traficantes trataron de sobornar a un policía con cerca de 7 mil dólares para que les entregara al canino. Los perros se han convertido en valiosos aliados de las autoridades en la lucha antidrogas. Muchos de ellos han muerto detectando los explosivos con los que los narcotraficantes intentan asegurar los sembradíos. En lo que va del año, los 346 perros de la policía han detectado unas 200 toneladas de todo tipo de droga. Solo Sombra ha detectado nueve toneladas en sus cinco años de actividad. La relación con el canino siempre es de, más que de trabajo, es de amistad, de compañía y de brindarnos el apoyo el uno al otro. A Sombra le quedan dos años para jubilarse e ir a un hogar de retiro. Hasta entonces, la policía seguirá cuidándola.